La vinculación de la cual se acusa a Alexis Medina, quien es hermano del presidente y que estuvo, fue suplidor del Estado y que Tony acaba de decir que tiene más de 20 años siendo suplidor del Estado y que ahora pues llama la atención. Y no es que llama a la atención por llamar la atención. Lo que se está diciendo es que la fortuna de lo cual se está acusando que amasó este hermano de Danilo Medina siendo suplidor del Estado, tal vez es lo que se está cuestionando. Y peor aún, el presidente de la República dijo en el día de ayer o antes de ayer que él desconocía, que él no sabía que su hermano Alexis Medina era suplidor del Estado. Vamos a asumir que sí, que el presidente no sabía porque también se acusa de que él tenía testaferro, sabían varias compañías las cuales eran suplidoras del Estado, de lo cual se acusa que él es el propietario y que tenía personas como testaferro. Pero es algo que se puede poner en duda, que diga el presidente de la República que él no sabía que su hermano durante tanto tiempo era suplidor del Estado. Yo creo que vamos a hacernos, hagamos una de, ¿cómo se llama? de mexicana. Así que dicen los, cuando dudan, ¿verdad?, de lo que usted está diciendo. Con respecto a esta situación, más de 20 años, según Tony, siendo suplidor del Estado, el hermano del presidente Danilo Medina y el presidente, con 8 años siendo presidente, en los últimos 8 años, pues no se enteró que su hermano Alexis Medina era suplidor del Estado. Así que, entonces, los conocimientos, la información que debe tener el presidente de la República, pues entonces hay que ponerla en duda. Yo entiendo, y le decía a Tony, que debe ser interés de todos, de todos los que pasaron de los exfuncionarios, que de alguna manera, ¿verdad?, manejaron fondos públicos, fondos del Estado, dinero que no es suyo, deben tener, deben ser lo más interesado en que las cosas se aclaren, porque es la forma de usted estar tranquilo. Ahora, tampoco puede usted incomodarse, ni ponerse guapito, ni hacer bendito, porque se le quiere investigar, para que dé detalle de los recursos que usted manejó. Si usted lo hizo con transparencia, si usted lo hizo con honestidad, pues usted no debe tener el más mínimo temor de dar la cara y decir, mire, de esta manera fue que manejamos, o que se manejaron los recursos en esta dependencia del Estado que yo manejé. Entonces, no hay razón para que usted quiera, se resista a hacerse que se le investigue. Ahora bien, como digo una cosa, digo la otra, lo que sí las cosas hay que hacer, la verdad, con el debido respeto y el debido procedimiento que establecen las leyes. Es más bonito, es más chulo, es más transparente, la población se va a sentir mucho mejor representada cuando las cosas, cuando se dan los pasos que hay que dar para que se aclaren, para que se aclare esta situación. Pero no se ponga guapito. Si usted como exfuncionario se le quiere investigar y que dé la cara, que dé en detalle, verdad, el manejo que usted dio a esos recursos que le corresponde manejar, pero no se ponga guapito, porque eso es, la ley establece que usted debe dar cuenta por lo que usted maneja y sobre todo, sabiendo usted que eso no es suyo, no es de su patrimonio personal, eso es del Estado, de lo que yo pago de impuestos y lo que usted paga. Así que, que sigan las investigaciones y que se aclare el que metió la pata, que pague por meter la pata y el que esté libre de culpa, pues nada, que se vaya tranquilo para su casa sin la más mínima preocupación. Vamos a una breve pausa para pasar a los principales titulares que traen, ¿están listos? ¿Tenemos listos los titulares? Ok, pues vamos a ver algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy, reiterar que hoy es 1 de diciembre del año 2020, inicio de este mes, el mes de la Navidad, donde...